Con ese perro nunca se puede, pero el día de hoy tenemos un reportaje de bastante adrenalina y bastante velocidad. Guarumo, yo no te estoy molestando, tú no te metas con mi vida, güey. Guarumo, entonces decidite con quién te vas a quedar, guarumo, quién quiere andar contigo, anda estirándole el perro a todos, a todas. Yo qué culpa tengo que le guste a todas. Todas te sacan la vuelta, guarumo, siempre andas de borracho, ¿con quién las puedes mantener? Ese no es problema tuyo, güey. Las mujeres, para empezar, deben de enamorarse de uno, no de su dinero. Ay, ¿cuál dinero? Bueno, ¿y qué les ofreces tú, guarumo? ¿Qué les ofreces? Amor, güey. Lo que tú no tienes, güey. Dime a qué hora le vas a ofrecer. Y además, según el tamaño del pie, es el tamaño del... ¡Eh, eh, eh, eh! Yo tengo todos los dedos engarruñados. Pero ya déjanos decir el reportaje, hombre, ahorita le seguimos. Te lo voy a tirarle chopo acá, mi morra. Ándale, en privado. ¿Eh? ¿Quién es tu morra? ¿Tu mera? Ah, celitos. No, qué papacito, a ver. Ya volvieron, Ale. Ya volvieron. Nunca anduvimos, pato. ¿Cómo que ya volvieron si nunca anduvimos? No puedes volver si no anduviste. El guarumo te ha andado presumiendo por toda la colonia con sus camaradas. Pues sí, pero es una mentira. En la cantina es donde se junta el vato. Pues sí, pero es mentira. Con Don Gastón. No, yo nada más dije que habíamos fajado. ¡Ah! ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Eh? Fue de broma. O me respetas o me respetas. Ya estoy harta. ¿Por qué estoy diciendo esas mentiras si no es cierto? No, no, pero... Pero fue de broma. Fue de broma. Fue vacilada. Fue vacilada. Muchachos. Fue cotorreo. Eh, pero te la traen, perro. Sí.